El control en el municipio de Cotoca por parte de militares y policías es riguroso para que ciudadanos puedan salir de sus casas de acuerdo al número de sus carnet de identidad, toda vez que si son sorprendidos aquellos que no le corresponde son arrestados. Ese es el trabajo que realiza de forma mancomunada el ejército con la policía y la gendarmería aquí en este santuario. Tienen que cumplir la disposición de proveerse de artículos de la canasta familiar en los horarios establecidos de 7 de la mañana hasta las 12 del día. Gracias por ver el video.